De acuerdo al informe, a partir del 2019, los efectos del cambio climático sobre Nicaragua fueron más severos, evidenciados en el incremento de la temperatura promedio del país, que alcanzó récords históricos en siete departamentos. Se hizo sentir con rigor los efectos adversos del cambio climático sobre nuestro país. Realmente en nueve departamentos se estuvieron temperaturas por arriba de 40 grados en el país, siete, perdón, departamentos. También tuvimos incrementos entre el 1 y 1.5 grados de la temperatura promedio anual en el año. Recordemos que las negociaciones internacionales hablan de 1.5 como máximo. Nosotros ya lo alcanzamos. O sea, de que estamos entre 1 y 1.5 de incremento anual de la temperatura promedio anual. Y consideramos que a la fecha los planteamientos que esgrimimos alrededor de esas preocupaciones que planteamos en relación a la política y al Sistema Nacional de Cambio Climático siguen estando vigentes. El contexto político del país no necesariamente presta las condiciones para que una política y un Sistema Nacional de Cambio Climático basado en un modelo de consenso con distintos actores del país, particularmente el sector privado, esas condiciones no están vigentes. Consideramos que la crisis sociopolítica institucional y la crisis de derechos humanos no necesariamente brinda las condiciones para que las acciones que ahí se proponen lleguen a una conclusión favorable. La reducción de más de la mitad del presupuesto anual del Marena para el 2020 con respecto al monto asignado el año anterior también es otra de las problemáticas que expone Humboldt en su informe. El presupuesto asignado a las instituciones que manejan el medio ambiente en Nicaragua, sumadas todas, hablando Marena, INAFOR, ANA, incluso la autoridad del canal que sigue siendo presupuestada, sumadas todas ellas no logran alcanzar el 1% del presupuesto general. Esto indica el nivel de prioridad que para las autoridades de gobierno tiene el manejo de las condiciones ambientales. También nos llama la atención que el presupuesto que tiene actualmente Marena en el 2020 es el mismo presupuesto que tuvo, perdón, menor que el presupuesto que tuvo en el 2007. O sea, hubo un retroceso en disponibilidad de fondos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de 13 años aproximadamente. Y si a eso le agregamos el deslizamiento de la moneda, o sea, los Córdobas de hace 13 años tenían mayor valor adquisitivo que los Córdobas de ahora. Por otro lado, el alza acumulada anual del 19.36% en la tarifa energética que se registró en 2019 también preocupa a esta organización, pues considera que el incremento en el costo del servicio no es coherente con la alta participación que se dio de las energías renovables en la matriz de generación energética. Esto quiere decir que los usuarios de la empresa distribuidora terminaron pagando un 20% más por la tarifa energética. Y vemos que la participación de las renovables no ha tenido ningún impacto en el cambio del despliego tarifario. Se dio desde el 2018, final del 2018 y todo el 2019, se terminó de aplicar la reducción del subsidio a los consumidores de menos de 150 kW al mes y esto también tuvo un impacto fuerte en el costo para los consumidores. Asimismo, Humboldt denunció la legalización y crecimiento de las actividades extractivas de alto impacto ambiental como la minería.